Después de que esta semana se diera a conocer que la salida de Remy Valenzuela de la academia no se había dado debido a su pleito con Pati Chapoy, sino que tuvo una fuerte pelea con ejecutivos de TV Azteca, quienes decidieron despedirlo por sus impuntualidades y que él les reclamó que le regresaran lo que les había dado por estar en el programa y que ya había cancelado muchos compromisos para estar en el reality show. El grupero reaccionó en su cuenta de Instagram y aunque el cantante no acepta que dio dinero para estar en la emisión, si arremetió en contra de la televisora de la Jusco, entre otras cosas mencionó Si les hace falta una ayudadita en presupuesto, pero no creo ser yo el que se los tiene que dar, estoy totalmente tranquilo y sobre todo satisfecho con el corto trabajo que hice en la academia. Me imagino que se dieron cuenta de quién soy y quiénes son mis fans y lo que con mi esfuerzo he logrado. Creo que un reality donde quieres desarrollar el talento, para empezar tienes que llevar gente con talento y experiencia y creo que mis últimos 10 años me respaldan. Referente a mis ex compañeros de panel como juez, pienso que siempre les di el respeto y creo tal cual me lo merezco. Si ellos están hablando mal de mí, que si llegué tarde o no, pues cada quien tiene el tipo de persona que quiere ser. Además añadió, yo creo que esta vez les falló a ellos, eso de la experiencia, porque con tantos años deberían de ir superando el programa, no echarlo más para abajo. Mi público sigue esperando una respuesta de parte de TV Azteca, porque creo que es una empresa de prestigio y el público tiene derecho a saber la verdad. Mi camerino era una ratonera, donde no cabían ni mis maletas, porque tampoco me dieron vestuario y aparte hasta batallaba por un vaso de agua. Eso es otra historia y muchas más que me apena decirlo, pero creo que fue mi peor experiencia en la industria. Así Remy Valenzuela se descose en contra de la televisora, la cual hasta el momento sigue sin dar respuesta clara a los señalamientos del cantante.